Música Yo quiero verte, no quiero más Una igual en el asiento pa' atrás Los dos nos envolvimos, pero no se pudo más Un día a comer sushi, después a misionar Más tú te fuiste y la muerte me persigue Del otro lado los sueños se persiguen En el amor perfecto resulté siendo beginner Yo que era tu droga y cambiaste de dealer Quería que fuese mi baby mama Ahora no está y me cago en amor foda Baby, pa' verte no iría a la hora Y de la nada te teaste un hola Yo quiero verte, no quiero más Una igual en el asiento pa' atrás Los dos nos envolvimos, pero no se pudo más Un día a comer sushi, después a misionar Pa' recogerte dame una llamada Dinero fácil y tú complicada Si de la nada en seco me para más fanaticada Y no tengo a mi hada, con otra me voy a sanar Pero no me voy a curar Por siempre será la musa Ah, ah, nunca voy a charriar Antes de morir voy a facturar Porque mi diosa era la hija que a tu nombre voy a apodar Tal cabrón me estrellé, perdí mi Ferrari Por más que haya, no quiero un Bugatti Aunque hay muchas putas, por siempre será mi mami Tú más aparentemente no me quieres, ya aquí más aquí Yo quiero verte, no quiero más Una igual en el asiento pa' atrás Los dos nos envolvimos, pero no se pudo más Un día a comer sushi, después a misionar Yo quiero verte, no quiero más Una igual en el asiento pa' atrás Los dos nos envolvimos, pero no se pudo más Un día a comer sushi, después a misionar Un día a comer Gracias.